Ay, Scooby-Doo Ay A ver que horas son Ay, ya son las 12 de la noche ¡Hombre Scooby-Doo! ¡Despierta, despierta! Hay que ir a ver el árbol de navidad Espera ¿Y el árbol? Tails, ¿dónde está el árbol? Por cierto, el árbol está afuera No se los había dicho Aprovecha que se durmieron para ponerlo Así que bueno, vamos a ver el árbol ¡Sí, vamos Scooby-Doo! ¡Mira Scooby-Doo! ¡Es el árbol! ¡Es bellísimo! A ver Scooby-Doo Vamos a ver si Santa nos trajo nuestros regalos Verifica Scooby-Doo ¿Qué? ¿Cómo que Santa no nos trajo regalos? Si yo me he portado muy bien este año Lo dice el que no quiere comerse las verduras Sonic, la vecina ha mandado el menú ¿Tú qué quieres? No sé, no sé, no sé Nomás hay verduras ¿Qué? ¿Cómo que nomás hay verduras? No quiero Tienes que hacer un esfuerzo para comer Ay, está bien Tampoco te quieres comer las lentejas Sonic, toma Acá te dejo tus lentejas ¿Qué? No me gusta la lenteja Bueno, sí me gusta Entonces cómetelas Pero nomás me gustan las lentejas Cuando veo los videos de Raptor Gamer Yo recuerdo que me he portado bien este año Y he comido todo Pero es imposible que Santa no nos haya mandado regalos A ver ¡Sáquenlo para afuera! A ver, a ver, a ver Verifica, vamos A quitar este árbol Tampoco sale nada Y no hay ningún regalo Ay, genial Scooby-Doo, mejor vámonos Pero ¿cómo es que no hay ningún regalo para Tails? ¡Yo sí me he portado muy bien este año! ¡Tails, vamos! ¡Levántate! No, no tengo hambre, Sonic Ay, Scooby-Doo Antes le tenía amor a mi muñeco de Santa Ahora le tengo odio a mi muñeco de Santa Ay, por favor, chicos No es para tanto Porque no olviden que la Navidad no se trata de regalos Se trata de estar en familia Unidos Sí, pero yo quería los regalos Yo a Santa le había pedido Un peluche de Yoshi Un juguete de Minecraft Un Faker Sonic de juguete Y no sé Creo que eso nomás Y Scooby-Doo, ¿tú qué le pediste? Un juguete de Scooby-Doo Ah, pero Chicos, ya les dije La Navidad no se trata de regalos Se trata de estar en familia Unidos Ay Entonces no me importa si La Navidad se trata de la película Unidos de Disney No me refiero a esa película Pero bueno, ya me voy Ay A lo menos traje invitados ¿Qué? ¿Cómo que trajiste invitados? ¿Qué te dije de traer gente extraña? No es gente extraña Es gente que conocemos Cabeza Hueca Ah, sí, cierto ¿Como Uganda Knuckles? Sí ¿Shadow? Sí, también Ah, pues Así vi Entonces Ahí están tocando los invitados Ah, bueno Yo abro la puerta Abri la puerta Hola ¿Quién? Ah Bueno, creo que mejor vamos al patio No los quiero decepcionar Pero no tenemos regalos Tails No huyentes a mis invitados Ay ¿Cuál invitado? Mira cuántos son Son bastantes Han venido los compas Han venido todos Hasta Hasta Han venido los de Freddy and Nate Funk Y mira Ahí está el pico Y ahí está Lugana Knuckles Hola Eso fue muy extraño Pero bueno Ay Pero Sonic No puede decirles Que se vayan de aquí Pero es noche buena Tails Todos necesitan Amor y amistad Ah Pues yo necesito Tener mi casa limpia Y sin gente Ah Disculpenos chicos Esperen Estamos haciendo Una conversación Tails Por favor Por favor Deja que se queden Porfa Amaya le ordeno Toda la casa Yo solo Ay Está bien Ya Genial Ahora sí chicos Ay Solamente déjame verlos A ver A ver A ver ¿Tú quién eres? A ver A ver A ver A ver A ver Tails No incomodes a mis invitados Pues Ay Es que ¿Qué pasa? Si es una persona extraña Y nos quiere venir a robar Debo que investigarlos Na 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 Ah Espera Sonic No me digas que lo invitaste a él Ah Es que Sonic Me ha invitado Ah Puedo explicarlo Ay Sonic ¿Por qué lo invitas a él? Todos ya sabemos que eres un Grinch Grinch No soy un Grinch Bueno Sí soy un Grinch Porque no me gusta la Navidad Pero la Navidad Es la fecha más feliz del año Pero a mí no me gusta Bueno Mejor me voy a hacer cosas más importantes Ah Caray ¿Cómo que cosas más importantes? Bueno Que me voy Ah Caray Cierto Scooby Doo Trama algo sospechoso Y Y bueno ¿Y qué hacemos con toda la gente? A ver si esta vez Si Santa nos trajo regalos A ver Ay Chicos Lo siento por decepcionarlos Pero Santa no nos trajo regalos ¿Qué? ¿Cómo que no les trajo? Pero Él había dicho que me iba a traer No puede ser Ah Tails Hay que rebelarnos Contra él Sisonic Te había dicho Ay Es que ¿Qué le ha pasado a Santa? Oh Oh Ahí voy yo Oh Son las 12 de la noche Debo que llevarles Los regalos A los niños Ahí voy Ah Ah Papá Noel Me quedo con todos Tus regalos Ay Pero ¿Por qué no quieres que le entreguen los regalos a los niños? Porque no me gusta la Navidad Así que la voy a arruinar Ah Ay Si tan solo me quitar este papel de la boca Ah Tails Esto de Santa Es un caso Y bueno Vamos ¿A dónde vamos? Hay que ir A rescatar a Papá Noel Y entregarle todos los regalos a los niños Ah Sonic Pero esa es una idea muy peligrosa No me importa Tails Vamos a hacer lo que sea Para salvar a Papá Noel Vámonos Scooby-Doo Ah Ay Scooby-Doo Eres muy pesado Ah Ay Ay Bueno sigamos No hay nadie Vamos Ay Scooby-Doo Esto es aburrido Vamos a esta cueva Ah Un Creeper Ay Toma Toma Ay Toma Ay Al menos Scooby-Doo Mira Es el que secuestró a Papá Noel ¿Por qué lloras? Es que creí que secuestrando a Papá Noel Todos me querrían Porque no tengo amigos Ah Pero yo puedo ser tu amigo Amigos Por siempre Hmm Ay Sonic no viene Mejor me voy a dormir ¡Es Sonic! Dale rescatamos la Navidad ¡Sí! Ahora sí vamos A celebrar la Navidad ¡Sí! ¡Vamos! Ah Pero ¿Qué es la Navidad? ¿Cómo que no sabes Que es la Navidad? Ah Cierto Esa es tu primera Navidad Tails Pásame el álbum de fotos Vamos a enseñarle ¡Sí! Continuará